El Consejo Nacional Electoral tiene como misión la vigilancia, inspección y control total de la actividad electoral y entre sus funciones encontramos reconocer y revocar personerías jurídicas a partidos y movimientos, revisar escrutinios y documentos electorales y vigilar y controlar la organización electoral. De hecho es la entidad que está investigando la campaña de Gustavo Petro, significa que quien tenga su control puede incluso tumbar a un presidente. En el acto legislativo 01 del 3 de julio de 2003 firmado por Álvaro Uribe estableció que este consejo se compondría de 9 miembros elegidos por el congreso, o sea que el control de la entidad se lo dejó a los partidos políticos. De ese modo así quedaron los candidatos postulados, 2 de cambio radical, 5 del partido conservador, 2 del partido verde, 2 de unión por la gente, 2 del centro democrático, 1 de laico, 2 de partido maíz, ADA, unión patriótica y Colombia humana, 1 del partido alianza social independiente, 4 del partido liberal, 5 del polo democrático y 2 de Colombia renaciente. Al final terminaron siendo elegidos casi uno por cada partido y algunos que no fueron elegidos como José Antonio Parra, terminaron siendo parte de los directivos y jefes de oficina. Cambio radical había postulado también a Luis Mario Hernández Vargas, quien de acuerdo a documentos del partido era su director jurídico nacional y el otro candidato que tampoco fue elegido del centro democrático fue Diego Javier Osorio Jiménez, un señor que fue representante a la cámara entre 2018 y 2022 por el centro democrático. O sea que aunque la entidad diga ser independiente, cuando son los partidos políticos los que los eligen y pueden postular a trabajadores suyos, la entidad finalmente termina secuestrada por los partidos políticos. De ese modo, nuestro honorable congreso eligió a nuestros nueve honorables magistrados como Maritza Martínez Aristizabal, quien fue senadora del partido de la U entre 2010 y 2014, también entre 2014 y 2018 y finalmente entre 2018 y 2022. Otro de los magistrados es Álvaro Hernán Prada, quien fue representante a la cámara del centro democrático entre 2018 y 2022 y quien además es acusado en la Corte Suprema de Justicia por el caso de los falsos testigos. La sala especial de primera instancia del alto tribunal negó la solicitud de nulidad y acusó al excongresista del centro democrático del delito de soborno en actuación penal como cómplice del expresidente Álvaro Uribe en el caso por falsos testigos, que al parecer Prada buscaba por orden del expresidente Uribe a Carlos López Callejas, alias Caliche, para ejercer presión contra el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalvi. También fue elegido el de cambio radical César Augusto Lordui, quien fue representante a la cámara entre 2018 y 2022 por cambio radical. A este señor ni siquiera los críticos de Petro lo quieren, pues miren lo que dijo Jennifer Pedraza. El nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral es una amenaza contra las mujeres en política. El magistrado Lordui fue denunciado por exigir dinero y favores sexuales a una congresista para fallar a favor de su partido y como si fuera poco fue investigado penalmente por feminicidio sin haber sido declarado inocente. ¿Qué garantía tenemos las mujeres en política con este presidente del máximo tribunal electoral? Y Alejandro Ocampo comentó, cuando piensas que el Consejo Nacional Electoral no puede decepcionarte y avergonzarte más, eligen a Lordui como representante. Y el senador Ariel Avila agregó, César Lordui, presidente del CNE, entre más investigaciones se puede estar más cercano a la Casa Char. Logró la Casa Char y Vargas Lleras que le nombran el presidente del Consejo Nacional Electoral, que es como la máxima autoridad electoral, al señor César Lordui. Esto demuestra, ustedes saben que el Consejo Nacional Electoral básicamente son amigos quemados, generalmente políticos quemados, de los partidos tradicionales y de los partidos políticos que los ponen ahí para que supervisen a los partidos políticos. Es decir, yo pongo un amigo mío a que se me supervise, eso significa que no hay supervisión. Ese es el CNE. Siempre ha sido así y no va a dejar de ser así. El señor Lordui hace pocas horas terminó siendo nombrado presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Pero quién es César Lordui? Dirán ustedes. César Lordui es una de esas personas medio despreciables. Fue representante de la Cámara en 2018 del señor Fuad Char, el dueño del Junior, ¿no? Que cada vez que hay una crisis de su hijo Alex Char en Barranquilla se inventa que compran un jugador y se llevan a Yesurún para que diga que la Selección Colombia solo puede jugar allá y ninguna otra parte del país. Todavía hay bobitos que creen en eso, obviamente. No todos caemos en eso. Entonces Lordui era representante de la Cámara y en 2022 intentó lanzarse al Senado de la República y se quemó, porque allá eso dividen como en distritos electorales, ¿no? Este pedazo para aquel, este pedazo para allí, este pedazo para acá y en el cálculo les terminó fallando. Como premio de consolación lo nombraron en la lista como hombre fuerte para vigilar los partidos políticos y a todos los ocho congresistas de los Char. Pues metía una César Lordui, cosa que no ha hecho nada. El señor César Lordui, llamémoslo así, ha tenido unos tres cuestionamientos delicados. El primero se dio en las elecciones del 2023. Básicamente la representante Ingrid Aguirre, representante a la Cámara por Fuerza Ciudadana, denuncia o denunció o dijo que el señor César Lordui le había pedido plata para que una de las candidatas a la alcaldía en Santa Marta, la señora Patricia Caicedo, no le revocaran la inscripción. Inicialmente se dijo que había pedido plata, después se dijo que había pedido favores sexuales y al final la señora Patricia Caicedo la termina sacando, lo cual allanó el camino para que un coavalado de cambio radical fuera el hoy candidato o fuera el hoy alcalde de Santa Marta. Imagínense, modifican la cosa antes de elecciones. Este es un caso muy sonado que ustedes lo pueden googlear y se darán cuenta que solo fue días antes de las elecciones que se revocó esa candidatura. Luego el señor César Lordui ha sido muy mencionado por el movimiento de mujeres, porque por allá en 1979 él estuvo involucrado en una investigación por el asesinato de la señora Alicia Mercedes Rivaldo, de 16 años, quien murió de un disparo en la cafetería. El señor Lordui, que fue investigado, dijo que eso fue un accidente. La familia consideraba que no había sido un accidente, que había sido premeditado, pero igual eso no pasa nada. Con la casa Char no pasa nada. Entre haya pasado por un desfile de investigaciones, más fácil lo nombran. Y es lo tercero. El señor Lordui, en su paso por el Congreso, lideró una ley que se llamaba, se llamó popularmente la Ley Mordaza, lo que pretendía enviar a la cárcel a quienes cometieran delitos de injuria y calumnia contra funcionarios públicos. Pues porque como lo señalaban de muchas de estas cosas, como este caso de 1979, el señor quería que todos los que denunciáramos cosas o dijéramos cosas, pues nos iban a poner ley Mordaza. Para que se den cuenta cómo le va de bien a Vargas Lleras, que asustando a todo el mundo con lo que dice que otro va a hacer, pero el que lo hace es él mismo.